Donald Trump intensifica sus trucos sucios para la reelección. Días antes de las elecciones, los correos electrónicos de Hunter Biden cayeron con una lista de los asociados de Donald Trump involucrados en descubrirlos y los expertos dicen que probablemente no sea el último de los trucos sucios. El 28 de octubre del 2016, el entonces director del FBI, James Comey, lanzó una bomba en medio de la carrera presidencial, con solo 11 días para el día de las elecciones. Anunció que sus agentes estaban investigando un lote de correos electrónicos recién descubiertos del servidor personal de Hillary Clinton. La intervención altamente irregular no llegó a ninguna parte, pero fue suficiente para causar estragos en el tramo final del concurso, poniendo a Clinton a la defensa y dando a Donald Trump una ventaja artificial. Hasta el día de hoy, muchos demócratas y republicanos están convencidos de que jugó un papel importante en la inesperada victoria de Donald Trump. 20 días antes del día de las elecciones en el 2020, la campaña de Donald Trump lanzó lo que esperaba que fuera una bomba similar en medio de la carrera actual. El 14 de octubre, el New York Post, propietario Rupert Murdoch salpicó con el titular gritando Biden's Secret Mails. El periódico alega que se había descubierto una computadora portátil en un taller de reparación de computadoras en Delaware. El estado natal del candidato presidencial demócrata Joe Biden. En su disco duro, dijo el Post, se almacenaron correos electrónicos personales del hijo de Biden, Hunter Biden, que apuntaban a conflictos de intereses inapropiados entre los intereses comerciales del joven Biden en Ucrania y el trabajo diplomático del anciano como entonces vicepresidente. Fue un caso de reducción de correos electrónicos de Clinton. Al igual que la saga del 2016, los correos electrónicos de Hunter Biden eran endebles en su contenido y en este caso de dudosa procedencia. El elenco de personajes involucrados en el descubrimiento de la computadora portátil fue como pasar lista de amigos de los asociados más desacreditados de Donald Trump. En el centro de la estrategia estaba el ex estrategia jefe de Donald Trump, Stephen Bannon, quien ha sido acusado de fraude y lavado de dinero relacionado con el muro fronterizo con México. Y Rudy Giuliani, quien tiene sus propias preguntas que responder sobre su aparición enrojecida en la nueva película de Sacha Baron Cohen, Boraf 2. La forma en que se reunió la historia de Hunter Biden desde el interior del New York Post también llamó la atención. The New York Times informó que el periodista del Post, que escribió la mayor parte de la cuestión, se negó a adjuntar su nombre debido a dudas sobre la credibilidad del material. La firma principal de la historia, Emma John Morris, trabajó recientemente como productora en Fox News Show, de leal a Trump. Sean Hannity, la segunda firma, Gabriel Forrow, tenía poco que ver con el artículo y solo se enteró de que su nombre estaba en él después de su publicación, afirmó el Times. Las maquinaciones sobre una historia controvertida no son nada nuevo dentro de la sala de redacción del Post, dijo un ex empleado del periódico The Guardian. Cuando vi esa pieza de Hunter Biden, tuve recuerdos de lo horrible que era ese lugar. Eso me pasó allí. Me despertaba y pensaba. Yo no escribí esa historia, dijo el periodista. La historia de Hunter Biden fue un esfuerzo transparente para replicar el éxito indudable del éxito de los correos electrónicos de Clinton en el 2016. Pero como obra de trucos políticos sucios, era demasiado obvio para impresionar a muchos. Es descartado y descartado. Fue la evaluación de Eleni Carmack, investigadora principal de Brooklyn Institution. También estaba cansado. Las acusaciones de Hunter Biden se difundieron completamente durante el juicio político. Si quieres una verdadera sorpresa de octubre, tienes que inventar algo nuevo, dijo. Si no logró dar en el blanco, la artimaña de Biden al menos marcó hasta donde está preparado Donald Trump y sus amigos para aferrarse al poder presidencial. El Carmack predijo que aún está por llegar más trucos sucios. Tenemos 10 días para el final. ¿Quién sabe qué más podría preparar? Tienen un presidente que está de espaldas a la pared y está actuando de manera cada vez más extraña, dijo Carmack. Joe Weaver, el estratega en jefe de John Kasich, durante su batalla presidencial con Donald Trump en las primarias republicanas del 2016 y ahora cofundador del grupo anti-Trump de ex-republicanos descontentos, el Proyecto Lincoln, instó a la nación a prepararse para un salvaje paseo en los últimos días. Las próximas dos semanas veremos trucos sucios en una escala que no podemos imaginar ni queríamos. Weaver señaló que los trucos sucios en la política estadounidense son tan antiguos como la nación. Se remontan al concurso de 1796. En esa carrera entre John Adams y Thomas Jefferson, compitieron por reemplazar a George Washington como presidente. Alexander Hamilton actuó en nombre de Adams. Su partido federalista adoptó el seudónimo de Fossium. Luego escribió un artículo difamatorio en la Gaceta de los Estados Unidos acusando a Jefferson de tener un romance con una esclava. Si esto suena mal, no fue nada comparado con lo que estamos presenciando hoy, dijo Weaver. Lo que estamos viendo de Trump está en una escala y en el cruce de normas y la voluntad de hacer las cosas descaradamente y la mensquidad de esto en otro nivel. Incluso cuando Hamilton y Jefferson se perseguían, tenían respeto por las nuevas instituciones que acababan de ayudar a establecer. Ahora no hay respeto por ninguna institución. Hunter Biden es solo el extremo delgado de la cuña. La camarilla de Trump también ha estado tratando de recalentar la grotesca teoría de la conspiración Pixagate que se difundió en el 2016 y afirmando que Hillary Clinton estaba en el centro de un círculo de pedófilos. Esta vez con los Biden en el centro. La mentira fue transmitida esta semana por la presentadora de Fox Business Network. María Bartiromo y Trump le aludió cuando se negó a denunciar la teoría de conspiración del culto Keanu en un ayuntamiento de NBC News. La letaña del truco sucio sale de ahí. Viene en todas las formas y tamaños. Manipula materia digital para crear información errónea en uno de los favoritos. En el doctor Anthony Fauci, el principal funcionario de defensas de infecciones en los Estados Unidos. Fue encontrado en el extremo receptor de esta técnica de un anuncio de reelección de Donald Trump que se sacó crudamente sus palabras de contexto para hacer parecer que respaldaba al presidente. Para Carmack, los trucos sucios más incendiosos de este ciclo se han centrado en el proceso electoral en sí. Donald Trump ha descrito repetida y falsamente el sistema de votación de los Estados Unidos y la votación por correo en particular como plagada de fraude. De hecho, la cantidad de fraude propagado es infinitamente pequeña. Las urnas donde se anima a los votantes a que pongan sus votos de voto en ausencia comenzaron a aparecer sospechosamente en Los Ángeles y otras partes de California. Resultó ser obra del partido republicano local al que los funcionarios estatales ordenaron debidamente que lo retiraran por considerarlos ilegales. La desinformación sobre cómo votar es el peor truco sucio que veo, dijo Carmack. La votación ya es confusa en la pandemia y si agregas más confusión a eso, los esfuerzos para suprimir los votos podrían tener éxito en algunos lugares. Si bien Donald Trump y sus aliados se están intensificando afanosamente sus esfuerzos de distorsión. Contraste importante con el 2016 es que hay mucha menos señal de que las tácticas funcionen esta vez. Hasta ahora el FBI se ha resistido a represión de la Casa Blanca para hacer otro conden y anunciar una investigación a los Biden para gran furia de Trump. Los medios también han demostrado ser mucho más disciplinados al lidiar con la bola de fuego de mentiras y desinformación de Donald Trump. La historia de Hunter Biden fue manejada con cuidado por la mayoría de los medios. Enmarco contraste con el tratamiento sin aliento de los correos electrónicos de Hillary Clinton hace cuatro años. Si el barro no se arroja al muro, se pega en la misma manera que entonces es posible que las tácticas encubiertas sean contraproducentes para el presidente cada vez más asediado. Cada truco sucio que se tira es una distracción de mensaje central de Donald Trump sobre la economía. Se está desperdiciando tiempo en Hunter Biden, Cannon y toda esta otra actividad. Dijo Weber. A los votantes no les importan esas cosas. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video.